de herman es hoy leeremos el cuento la montaña herman es creador de una obra que por su copiosidad su personalidad y su vasta influencia no tiene paralelo en la historia de la cultura del siglo 20 hasta el centenario de su nacimiento se han escrito más de 200 tesis doctorales unos 5000 artículos y 50 libros sobre su vida para dicha fecha era también el europeo más leído en eeuu y japón y sus libros traducidos a más de 40 idiomas sin contar dialectos hindús ahora oigamos el cuento la montaña espero que te guste la montaña todo transcurre y todo lo nuevo envejece alguna vez mucho tiempo pasó desde aquella feria y más de uno de los que entonces enriquecieron había vuelto a ser pobre la muchacha de los largos cabellos de oro estaba casada desde bastante tiempo atrás y ya tenía hijos que frecuentaban las ferias de la ciudad en las la muchacha de los ágiles pies de bailarina ahora era la esposa de un maestro artesano de la ciudad aún sabía bailar magníficamente mejor que muchas jóvenes tenía tanto dinero como su marido había deseado en otro tiempo y según las perspectivas a la alegre pareja el dinero le duraría toda la vida la tercera muchacha a la de las manos lindas era la que más pensaba en el hombre extraño de la barraca de los espejos ella no se había casado es cierto y tampoco se habían de que sido pero conservaba sus manos delicadas que la privaron por causa de su misma delicadeza devolver las tareas campesinas en cambio cuidaba a los niños de su aldea cuando era necesario y les relataba cuentos de hadas e historias precisamente por su intermedio los niños habían conocido la historia de la fantástica feria de los pobres que se habían enriquecido y de la transformación del país de faldón en una montaña cuando refería aquellos sucesos se miraba sonriente sus esbeltas manos de princesa y podía creerse dada su emoción y ternura que nadie había conseguido excepto ella una fortuna más radiante junto a los espejos no obstante haberse quedado soltera y pobre y tener que dedicarse a contar sus bellas historias a niños ajenos los que fueron jóvenes en aquellos tiempos eran ahora viejos y los viejos de entonces habían fallecido inmutable y sin edad se elevaba solamente en la montaña y cuando la nieve sobre su cumple en seguía a través de las nubes parecía sonreír y estaba contenta de no ser más un hombre de no tener que contar más el tiempo de acuerdo con la medida humana en lo alto por encima de la ciudad y la campiña brillaban las peñas de la montaña su sombra poderosa se trasladaba cada día sobre el país sus arroyos y torrentes anunciaban abajo en el rano la llegada y el término de las estaciones del año la montaña se había convertido en el sostén y padre de todas las cosas crecían sobre ella bosques y perderas con hierba undurante y flores las fuentes brotaban de ella y también la nieve el hielo y las piedras de estas últimas brotaba un musgo colorido y junto a los arroyos surgían nube olvides en sus entrañas había cuevas por las que el agua goteaba como hebras de plata año tras año y de piedra en piedra con una música inmutable y en sus abismos había cámaras secretas donde con paciencia milenaria se iban formando cristales en la cumbre de la montaña jamás había estado hombre alguno pero muchos pretendían saber que arriba había un pequeño lago redondo en el que nunca se había reflejado otra cosa que el sol la luna las nubes y los astros ningún hombre ni animal se había asomado a aquella taza que la montaña ofrecía al cielo porque ni las águilas volaban tan alto los habitantes de faldum vivían contentos en la ciudad y en los numerosos valles bautizaban a sus hijos se dedicaban al comercio y a la industria y unos sepultaban a los otros y todo lo que pasaba de generación en generación y que sobrevivía era un conocimiento y sus sueños acerca de la montaña pastores y cazadores de gamuzas los que recogían el heno en las laderas de la montaña y los buscadores de flores vaqueros y viajeros incrementaban el tesoro de esa tradición y tanto los poetas líricos como los narradores se encargaban de transmitirlo ellos sabían de cavernas oscuras e interminables de cascadas sombrías en abismos escondidos de glaciares profundamente hendidos y también aprendían a conocer los cursos de los aludes y los cambios meteorológicos y lo que llegaba a la campiña en lo concerniente al calor al frío al agua o al crecimiento al tiempo bueno o malo y a los vientos todo esto provenía de la montaña de los tiempos primitivos ya nadie sabe nada es cierto que existía la hermosa leyenda de la feria maravillosa en la que todas las almas de faldón pudieron formular su deseo pero el que la montaña también hubiese surgido ese día eso no quería creerlo nadie la montaña se daba por cierto estaba en su sitio desde el origen de las cosas y allí seguiría por toda la eternidad la montaña era la patria era faldón pero la historia de las tres muchachas y del violinista eran escuchadas con placer y siempre se hallaba aquí o allá a un muchacho que se abstraía profundamente tocando el violín a puertas cerradas soñando con disiparse tras la creación de su melodía más bella para luego volar hacia el cielo como el celestial violinista del cuento la montaña continuaba viviendo serenamente en su grandeza todos los días veía salir del océano al lejano y rojo sol y presenciaba su paseo circular en torno de su apogeo del este hacia el oeste y todas las noches contemplaba el mismo tranquilo camino de las estrellas cada año el invierno la cubría con una profunda capa de nieve y hielo y cada año en el momento indicado los saludos buscaban su ruta y lindando con los restos de nieve reían los otros datos de las flores de verano con colores azules y amarillos y los arroyos saltaban rebosantes y los lagos ofrecían un cálido azul a la luz del día en abismos invisibles tronaban sordamente las aguas perdidas el lago en la cima redondo y pequeño yacía cubierto de hielo compacto y aguardaba todo el año para en el breve plazo de la culminación del estío abrir su ojo límpido y reflejar el sol durante unos pocos días y las estrellas donde unas pocas noches en cavernas tenebrosas se detenían las aguas las rocas resonaban con un gotear continuo y en gargantas escondidas crecían con exactitud los critales en busca de su perfección al pie de la montaña y algo más alto que la ciudad se extendía un valle por donde discurría un arroyo ancho de claros reflejos entre chopos y sauces allí se dirigían los jóvenes enamorados y aprendían de la montaña y de los árboles las maravillas de las estaciones en otro valle se ejercitaban los hombres con sus armas y caballos y en la más elevada cima de un peñasco cortado a pique ardía una hoguera imponente la primera noche de verano de cada año transcurrió el tiempo y la montaña proseguían parando el valle del amor y el campo las maniobras ofrecía espacio a pastores y a leyadores y a cazadores y balseros proporcionaba piedras para la construcción y el hierro para las fundiciones indiferente contemplaba y toleraba el primer fuego de verano sobre su cúspide lo vio cien veces y luego centenares de veces más vio como la ciudad se extendía ahí abajo con sus pequeños brazos truncados y como crecía más allá de las viejas murallas vio a los cazadores olvidarse de sus ballestas y disparar con armas de fuego los siglos le pasaban volando como si fueran las estaciones del año y los años como horas no le preocupó que durante el curso de los años en una ocasión dejase de brillar el rojo fuego del solsticio sobre la planta superficie del peñasco allá en la cumbre tampoco le causó preocupación que en el extenso correr de los tiempos el valle de los ejércitos militares quedara abandonado y que en el campo de maniobras que hicieran ya lentes y cardos y no se opuso a que una vez en el largo de curso de los siglos un hundimiento alterada su forma ni que bajo las rocas desprendidas media ciudad de faldún quedara reducida a escombros apenas se miró hacia abajo y no percibió que la arruinada ciudad no volvió a ser construida nada de aquello llegó a preocuparle pero otras cosas si comenzaron a darle cuidado los tiempos pasaban volando y la montaña se había puesto vieja cuando veía salir el sol hacer su carrera y desaparecer ya no era como antes y cuando las estrellas se reflejaban en el decolorido glacial ya no se sentía semejante a ellas las estrellas y el sol dejaron de ser ahora importantes en su vida ahora lo importante era lo que acontecía a ella misma lo que pasaba en su interior pues experimentaba como en lo más hondo dentro de sus peñas y oquedades iba trabajando una mano desconocida como se iba desmoronando su fuerte sustancia pétrea primitiva y se descomponía en depósitos de pizarra como los arroyos y cascadas se devoraban con un impulso cada vez mayor habían desaparecido glaciares y nacido lagos hubo bosques que se transformaron en pedregales y praderas en negros pantanos corrían hacia el infinito en forma de puntiagudas lenguas y las estrías de cantos rodados extendiéndose por el país el cual en sus partes inferiores también había experimentado extraños cambios pues se había vuelto singularmente pedregoso estaba carcinado y envuelto en silencio la montaña se recluía más y más en sí misma advertía bien que ni el sol ni los astros eran ya sus semejantes sus semejantes eran el viento y la nieve el agua y el hielo su semejante era lo que parece eterno y no obstante desaparece lentamente hasta irse extinguiendo de a poco mientras tanto guiaba más terrorosamente sus arroyos hacia el valle hacia rodar con mayor solicitud sus saludes ofrecía con más ternura sus praderas a flor de sol y le sucedió que en su avanzada vejez recordarse nuevamente a los hombres no es que hubiese considerado a los hombres como sus semejantes pero comenzó a buscarlos con la vista a sentirse abandonada comenzó a pensar en el pasado sólo que la ciudad ya no estaba en su sitio ni había canciones en el valle del amor ni tampoco quedaban cabañas entre los pastos salpestres ya no había hombres allí también ellos habían pasado imperaban el silencio y lo marchito una sombra se extendía por el aire la montaña se estremeció al percatarse de lo que la extinción significaba y después del estremecimiento su cima se desplomó hacia un costado y fragmentos de roca rodaron a continuación por el valle del amor que desde mucho tiempo atrás yacía lleno de piedras y llegaron al mar sí los tiempos eran diferentes porque si no se acordaría incesantemente de los hombres no hubiera constituido aquello un hecho maravilloso antes cuando ardían las hogueras estivales y cuando la juventud en parejas concurría al valle del amor oh cuán dulces y cálidas habían resonado allí esas canciones la vieja montaña se abismó por completo en sus recuerdos apenas advertía el paso de los siglos apenas sentía que en sus aguas aquí y allá algo se desmoronaba o sería con un tronar sordo cuando pensaba en los hombres le dolía como una reminiscencia baja de edades pretéritas una emoción y un amor difíciles de comprender un sueño oscuro y flotante como si en el pasado ella misma hubiera sido un hombre o semejante a ellos como si hubiese cantado y oído cantar como si alguna vez en sus días más tempranos hubiese pasado por su corazón el pensamiento de lo perecedero las edades transcurrieron mientras iba hundiendo rodeada por ásperos desiertos pedregosos la montaña moribunda se entregaba a sus sueños como había sido ella en el pasado no quedaría algún eco un fino hilo de plata que lo uniera al mundo anterior afanosamente escarbaba en la noche de los recuerdos enmohecidos repasaba incansablemente los hilos estropeados se inclinaba cada vez más hacia el abismo de las cosas ya ocurridas en tiempos lejanos no había ardido dentro de ella un sentimiento de comunidad un amor ella la solitaria la gigantesca no había sido también allá en el tiempo más remoto un igual entre iguales no le había cantado también una madre en el principio de las cosas a fuerza de pensar y pensar sus ojos los lagos azules se enturbiaron y se volvieron espesos se transformaron en ciénagas y pantanos y sobre las fajas de césped y los pequeños espacios con flores brotaban las trocas siguió pensando y en una lejanía increíble le llegó una resonancia percibió el flotar de unas notas una canción una melodía humana y tembló ante el doloroso placer del reconocimiento escuchó los sonidos y vio a un hombre a un adolescente totalmente envuelto en ellos que se cernía en el soleado cielo a través del aire cien recuerdos sepultados se agitaron y comenzaron a brotar y a crecer vio un rostro humano de ojos oscuros y los ojos le preguntaban apremiantes ¿no quieres expresar un deseo? y entonces formuló un deseo un deseo silencioso y mientras lo hacía la abandonó aquel tormento de verse constreñida a recordar cosas tan remotas y ya desaparecidas y se alejó de ella todo lo que la había afligido montaña y país se hundieron y donde había estado faldum se agitó mucho y tumutuoso el mar infinito y encima el sol y las estrellas siguieron su curso fin y y y Gracias por ver el video